Ashley, con ayuda del equipo de producción, le harán una broma a Adrián Flores. Ashley le hará creer que necesita de su ayuda para arreglar el carro que le prestó su productor. ¿Qué onda, Ashley? Oye, ¿estás muy ocupado? Lo que pasa es que me lo prestó, pero creo que lo descompuse y si se entrega me va a dar un ya sabe, se va a enojar. ¿Pero qué te pasó? Lo que Adrián no sabe es que es un plan de Ashley para llevarse su carro. Cuando lo quise prender de nuevo, ya no prendió. ¿Dónde están, sabes? Eh, o no sé si, si no está ahí, está abajo de este asiento. Ya no da nada de marcha ni nada. No, nada de marcha. Sí, pero que se me va a dar un... ¡Tu carro! Ni a mí, que estoy aprendiendo a manejar, se me ocurre dejar las llaves pegadas al carro. Lo que pasa es que me lo prestó, pero creo que lo descompuse y si se entrega me va a dar un ya sabe, se va a enojar. Pasó un señor que vendía tortillas y me dijo que puede ser que se quedó sin batería o algo así. Deja, voy, también cinco minutos, déjale el piso y llego, ¿vale? Ok, muchas gracias, aquí te espero. ¡Adrián! Hola. Llegaste rápido. ¿Pero qué te pasó? O sea, ¿te dejó de prender? ¿Te dejó de funcionar o qué? Me dio una vuelta, lo dejé aquí y cuando lo quise prender de nuevo, ya no prendió. ¿Y no estáis? Sí. ¿Y le tocaste matar a Nano? ¿Qué te dijo? No me contestan. ¿No te contestó? Contesta. Los cables se me hace que están en la cajuela, pues, porque él una vez los había utilizado. ¿Pero en dónde están, sabes? O no sé si, si no está ahí, está abajo de este asiento. No da nada de marcha ni nada. No, nada de marcha. ¿No está aquí abajito? O sea, no los has ni buscado. No. ¿Por qué no venga contigo? Pero búscalo bien, Andrea. ¿Ustedes saben de eso? ¿Ustedes son hombres de nuevo? Sí, pero que se me... ¡Tu carro! ¿No viste quién se subió? No, Adrián. Ah, si estabas aquí, ¿por qué no viste? No me di cuenta. ¿No viste? ¡Adrián, ya déjalo! Ya se lo llevaron. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Ni a mí, que estoy aprendiendo a manejar. Se me ocurre dejar las llaves pegadas al carro. A ver, yo vení aquí para ayudarte. Por eso lo dejé prendido, para pasarte... Pero siento que me estás culpando. No te estoy culpando, pero ya estabas viendo el carro. ¿Por qué me dijiste? ¿No viste? ¿Cómo voy a ver? Yo estaba preocupada por el carro. A ver, Ashley, préstame tu celular. Déjalo marco el 911. No necesitas crédito para el 911. No, pues es que ya tengo bien poquita pila, Adrián. Ashley, préstame... Ashley, préstame tu celular. Es que ya tengo poquita pila, miren. Se va a pagar en cualquier momento. Pero mi carro, Ash. ¿Qué voy a hacer? Qué buen meme. Ey, qué onda. Reacción, nada. Me acaban de robar el carro. Adrián. Luego tenés ese... Tú es medio pedante. ¿Qué ruido contigo? Ay, estrés, estrés. Tampoco estaba que me insultes. No te estoy insultando. No te estoy insultando. Te estoy diciendo que me prestes tu celular para marcarle a la policía. Ay, Adrián, tengo como un 1% de pila, miren. Ashley, préstame tu celular. Ah, vamos a tratar de prender el carro para ir a la delegación. Pues sí, sí, intenta, intenta. ¿Tienes las llaves? ¿Y las llaves, Ashley? Ashley, ¿y las llaves? No sé. No sé, no sé. Sí, se me cayeron. ¿Cómo estabas prendiendo el carro? Lo intenté, pero se me cayeron, por ahí. No puede ser. O sea, tampoco es para que te enojes, Adrián. Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No te vayas, Adrián. ¿Qué quieres que haga? Ay, mira tu carro. Déjalo, 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 déjalo. ¡Ey! Bájate, bájate. No te vayas, broma, es broma. Es broma. Adrián, ya. Adrián, Adrián, es broma. Yo venía aquí a ayudarte y terminaste traicionándome, pero está bien, está bien. Esto no se va a quedar así. Tampoco es para que te enojes. No se va a quedar así. Gracias por ver el video.